Como sistema de trabajo en Holguín, las máximas autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia encabezan los recorridos de cada semana. Hasta Jibara, la segunda ciudad amurallada de Cuba, llegó la comitiva. Revertir la complejidad higiénico-epidemiológica de sus áreas de salud centró la atención de la jornada. La terminal y la sala de rehabilitación como cuerpos de guardia de enfermedades respiratorias, el círculo infantil Sueños de Martí, convertido en centro de aislamiento de bajo riesgo, la solidez del tratamiento y los servicios en el hospital psiquiátrico de la localidad, así como la funcionabilidad del Gustavo Aldereguía, con capacidad general de 57 camas, 25 de ellas dedicadas hoy a pacientes COVID, constituyeron objetivos de la visita. El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín, Ernesto Santiesteban Velásquez, evaluó cada detalle de la organización de estas instituciones, se interesó por el estado de los pacientes y dialogó con el personal de salud. ¿Cuántos hospitales como este tiene Jibara? Es el único, entonces a él hay que ponerle todo y podrá haber cosas que de la infraestructura, de la parte física no falte, pero no lo que depende del recurso humano, porque el recurso humano es lo que hay que convocarlo, comprometerlo y darle tarea. Ante la alta transmisión del SARS-CoV-2 en Jibara, los expertos del Ministerio de Salud coinciden en que la pérdida de oportunidad para la detección temprana del virus es real. Una pesquisa efectiva, la capacitación del recurso humano para la toma de muestras, la evacuación de pacientes de alto riesgo y el avance del proceso de vacunación, entre otras acciones, modificarán el actual panorama sanitario. Al cierre, escuchar las palabras del máximo dirigente partidista en la provincia de Holguín, conmina a cerrar brechas en tiempos de COVID. Y de la manera en que nosotros conduzcamos las acciones que aquí se han estado planteando, y de la manera que exijamos con rigor el cumplimiento de todas las medidas que sabemos que están planteadas, que no son nuevas, bueno, podremos decir, son 15 días, como dijo el doctor, pero si no lo hacemos bien, entonces no serán 15 días y tendremos que lamentar situaciones más complejas y tendremos que enfrentar un número superior de fallecidos a los que hoy tienen, y eso yo creo que es evitable, que lleva mucho trabajo del municipio, mucho trabajo del municipio, y no se conformen con que venga un cuadro y diga, esto no tiene solución. Si esa no es la solución óptima, ¿cuál le vamos a buscar? Pero a todos, como nos enseñó Fidel siempre, hay que buscarle una alternativa de solución al problema para poder en el menor tiempo nosotros salir de las complejidades que tiene hoy el municipio. Entonces volver a Jibara será demostrar la validez de acciones garantes de vida. Desde Holguín Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.